Esta noche quiero que vayan conmigo al Salmo 90 y quiero hablar sobre la brevedad de la vida y seré breve como lo hice anoche. El Salmo 90, el verso 10 y el verso 12. Salmo 90, del verso 10 al verso 12. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Dios, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Has pensado en eso cada día, dice el Señor? Dios ha dicho que puedes vivir hasta los 70 u 80 años, pero si vives hasta los 80 años seguramente pasarás trabajos y tendrás mucho dolor. Escuché de un pasajero del tren, que estaba repartiendo cigarrillos porque el tren que pasaba por donde él vivía llegó a tiempo como nunca antes lo había hecho. Eso fue hace unos años. Y el conductor le dijo que no podía recibirle cigarrillos. Y este hombre le pregunta, ¿por qué? Porque este es el tren de ayer, Señor. Hay un colapso de tiempo para todos nosotros. ¿Sabe lo rápido que una persona podía ir en los días de Jesús? Era tan rápido como podía correr un caballo. Y eso ocurrió hasta 1830 cuando desarrollamos un motor más rápido que un caballo. Piensen en eso. Todos esos cientos y miles de años que solo podíamos ir tan rápido como corriera un caballo. Luego en 1910 desarrollamos un avión militar que podía correr a 42 millas por hora. Y luego recuerdo como si fuera ayer cuando el Limber partió hacia París. Y en 33 horas estaba en París. Y pensábamos que verdaderamente eso era rápido. Hoy nos montamos en un concord, o algunos lo hacen, y están allí en 3 horas y media. Y en 1960 empezamos a volar por el aire. A 18 mil millas por hora. Cuando subimos a la estratosfera. Ahora mi padre corría en una carroza alada por caballos. Pero ahora tratamos de vivir en una era espacial. El tiempo está colapsando por encima de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda? El salmista le pidió al Señor que le recordara cuán breve era su tiempo. He aquí, has dado a mis días término corto. Y mis años son como nada delante de ti. Porque mil años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche. O una sombra de la tarde de un día. Para el Señor mil años es como si fuera un día. Y Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores le parecen como langostas. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Y tú recordarás todas las cosas porque todas las generaciones delante del Señor son como nada. Morimos porque todos nosotros, desde el momento en que nacimos, empezamos a morir. Y todos vamos hacia ese lugar, quieras o no. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Y no habrá nadie en esta audiencia que esté vivo dentro de 100 años. Nadie, todos vamos a morir. Y usted, ¿qué va a hacer con esos pocos años de vida que tiene? Cada ser humano tiene el mismo número de horas y minutos cada día. ¿Sabes cuántos minutos tienes al día? Mil cuatrocientos cuarenta. ¿Sabes cuántas horas tiene una semana? Ciento sesenta y ocho. Si usted vive hasta los setenta años, Sus primeros quince años son la niñez. Pasas veinte años en la cama, durmiendo. Tus últimos cinco años son limitaciones físicas. Eso quiere decir que el tiempo que realmente tienes son aproximadamente treinta años para vivir. Y parte de ese tiempo lo pasas comiendo, trabajando y calculando los impuestos. Y la escritura hace esta pregunta, ¿cuál es tu vida? Es como vapor que aparece por un corto tiempo y luego se desvanece. Aún el más viejo no vivirá mucho. Nuestro tiempo es corto. Y ya está en las manos de Dios. Y vas a dejar este mundo, ya sea por un accidente, un cáncer, un ataque cardíaco. Ya está dispuesto. Y la escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hebreos nueve veintisiete. Te vas a presentar un día ante el gran juicio de Dios para dar cuenta de todo lo que hiciste en esta vida y cómo viviste. Y lo que hiciste acerca de Jesucristo. Porque Dios entregó la vida de su Hijo en la cruz para librarte de tus pecados, para salvarte. Porque ves, todos somos pecadores. Todos tenemos la misma enfermedad llamada pecado. Y no importa tu color de piel, Dios no hace distinción de razas. Dios mira tu corazón. Y Él ve que hay una enfermedad espiritual en tu corazón. Y esa enfermedad se llama pecado. Y todos somos pecadores. Esto significa que hemos quebrantado las leyes de Dios. Nos hemos rebeldizado en contra de Dios. Y como nos hemos rebeldizado contra Él, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y Él va a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. No me importa qué tan rico seas. No me importa cuántos estudios tengas. Ni las buenas obras que hayas hecho. Todo eso delante de mí son como trapos de inmundicia. Ahora un hombre, por más rico que sea, no puede comprar más minutos para vivir. Ningún científico, por más inteligente que sea, puede crear más tiempo. Ni siquiera puedes ahorrar un poco de tiempo para gastarlo al otro día. Bueno, tienes un poco de tiempo libre hoy. Dicen, me gustaría ahorrarlo para gastarlo al otro día. No puedes hacer eso. Hay una urgencia de tiempo. Y la Biblia dice que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. Miramos, miramos nuestros periódicos y lo único que encontramos en esas noticias son violencias, asesinatos, muertes, hambres, pestes. Y todo esto está pasando en el mundo hoy. Tenemos una gran tarea por delante. El mundo aún tiene un poco de tiempo. Tenemos la tarea de predicar el Evangelio, de redimir el tiempo, porque los días realmente son muy malos. Y hay una frase que se utiliza en los negocios acerca de ganar tiempo. Y escuché de alguien, un hermano en Cristo, que le gusta diezmar de su tiempo. Escuché de personas que diezman de su tiempo. Y se supone que nosotros debemos diezmar de todo nuestro dinero que ganamos, porque el 100% de nuestro dinero le pertenece a Dios. Pero también podemos diezmar de nuestro tiempo. Tomar ese tiempo y dedicarlo a estudiar la Escritura. Para orar. Para predicar el Evangelio. Usted puede decir que pasamos mucho tiempo en las autopistas interestatales en medio del tráfico. Usted sabe, hemos inventado todas esas cosas modernas para ahorrar tiempo. Pero ahora tenemos menos tiempo que nunca antes. Ahora tenemos mucho menos tiempo del que tenía mi madre o mi padre. En los días de los caballos y del bugging. Sin embargo, tenemos autos rápidos. Aviones rápidos. Y están corriendo de un lugar a otro como locos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo llegamos allí. Tienes mucho tiempo. ¿Pero para qué? ¿Tienes tiempo para servir a Cristo? ¿Tienes tiempo para hacer su voluntad? ¿Tienes tiempo para conocerlo? ¿Le has dicho como decía el salmista? ¿Y te has puesto a disposición de Él como dice el salmo 31.15? ¿Mis tiempos están en tus manos? Hay una película actualmente que se muestra en esta área. Se llama Compromisos. ¿Has comprometido tu vida con Cristo? ¿Has reflexionado acerca de esto diciendo? Si, yo voy a la iglesia y he sido bautizado y he sido confirmado. Pienso en Dios de vez en cuando. Pero en verdad te has comprometido con Cristo. Totalmente comprometido con Él. ¿Y sabes que si mueres hoy irás al cielo? ¿Sabes si tus pecados fueron perdonados? Por eso Cristo vino, murió y resucitó para perdonarte y salvarte. Y luego está la tiranía del tiempo. Nos controla y nos frustramos huyendo de una cosa a otra. Porque sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que realmente debemos hacer. Jesús dijo, Debo hacer las obras que el Padre me encomendó mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche llegará a algunos de ustedes. Y entonces no podrán hacer nada. No tendrán oportunidad de servirle a Dios. Sírvanle a Dios mientras vivan. Sírvanle ahora. Pónganle en primer lugar. Sin embargo, Jesús al final de su vida dijo, He acabado la obra que me encomendaste hacer. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios te ayudará a cumplir su propósito. Y entonces tendrás paz y un gozo incomparable. Si pones tu fe y confianza en Él. Oh sí, cuando Jesús dejó la tierra había personas que deberían ser sanadas. Personas que deberían ser tocadas. Pero Jesús dijo, He acabado la obra que el Padre me había asignado. Y Dios te ha asignado una obra que sólo tú puedes terminar. Y Dios te necesita en su reino. El tiempo puede ser nuestra herramienta. Pero nosotros también podemos ser sus esclavos. Aún así, el tiempo es increíblemente justo y perdonador. No importa cuánto tiempo hayas perdido ayer. Mañana tendrás otra oportunidad. Ada y Stevenson dijo una vez. No son los días de tu vida. Sino la vida en tu día a lo que cuenta. ¿Tienes que comprarlo? ¿Qué precio podrás pagar por él? El precio es que no tendrás tiempo para ciertas cosas. No debemos dejarlo a la deriva. Hacer todos los placeres y beber todo lo que podamos. Y todas las demás cosas que están mal. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Lo principal que Él quiere es que amemos a los demás como a nosotros mismos. No importa las razas. Lo que verdaderamente distingue a un creyente es el amor. Eso es lo que distingue la fe de los cristianos. El amor hacia los demás. Ahora tu vida debe ser cuidadosamente planeada. Y luego está el término del tiempo. El apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios. El tiempo es corto. En Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Jesús y sus discípulos pasaron el tiempo de Mateo capítulo 24. Los 95 versículos hablando del fin de la edad. Y a medida que nos acercamos al fin de la edad. Dice en Apocalipsis capítulo 12. Que el diablo será suelto. Y actuará frenéticamente. Porque sus días están contados. Sí. Hay un diablo real. Hay un sataná real. Hay demonios. Y ellos van a luchar por tu alma esta noche. Porque Satanás no quiere dejarte. Y él luchará por mantenerte en su reino. Porque hay dos reinos. El reino del diablo y el reino de Dios. Y tú tienes el derecho a elegir y a decidir dónde quieres estar. Por supuesto no sabemos el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 dice. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles del cielo sino sólo mi Padre. Por tanto velad llorar para que no entres en tentación. Porque no sabemos cuándo Él venga. En Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo dice. Conociendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Despojemos por tanto de las obras de las tinieblas. Y vistámonos de las armas de luz. La Biblia utiliza varias veces la frase. El tiempo está cerca. Jesús también nos dijo acerca de discernir las señales. Y una de las señales es el aumento de la iniquidad en todo el mundo. Tomen sus periódicos. Lean los diarios. Y observen la iniquidad en todas partes. No sólo en Nueva York y en Jersey. Sino en todo el mundo. Y cuando se pase la lista de los nombres escritos en el cielo. Tu nombre estará escrito allí. Porque la Biblia dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Nunca podrás entrar al cielo. Tu nombre quizás hoy está escrito en lo que la Biblia llama los libros que serán abiertos. Y todo lo que has hecho. Todos los pecados que has cometido. Todas las faltas que has estado haciendo en lo oculto. Todo estará escrito allí. Y por cada uno de ellos serás juzgado. Y enfrentarás un juicio. Pero cuando vienes a Cristo. Y te presentas tal como eres. Y le aceptas como el Salvador y Señor. Él borra todos esos libros. Y escribe tu nombre en otro libro. Que es el libro de la vida. Que es el libro del Cordero. ¿Está tu nombre escrito allí? Porque si tu nombre no está escrito allí. Asegúrate. De que se escriba. Antes de salir. Esta noche de este lugar. Porque no volverás a tener otra oportunidad. Como la que estás teniendo ahora mismo. Esta es tu hora con Dios. Y entonces la brevedad del tiempo. Esto requiere una acción inmediata. El hecho de que el tiempo es corto. Nos manda a hacer algo al respecto. Ahora. La escritura dice en 2 Corintios 6.2. Ahora es el tiempo apropiado. Mañana no. Hazlo hoy. Las cosas que debes hacer. Hazlas ya. El dinero que debes dar. Dalos ya. Gente a la que debes testificar. Testifica ya. Cada vez que el reloj marca una hora. Te está diciendo. Hazlo ahora. Si escuchas hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Tu corazón se puede endurecer. Oyes un mensaje como este. Y puede ser muy peligroso. Porque tu corazón puede endurecerse. Y la próxima vez que escuches el Evangelio. Tu corazón estará cada vez más duro. Más duro. Más duro. Ven a Cristo ahora. Si hay una pequeña duda. El tiempo es ahora. Y luego está la advertencia del tiempo. Algún día será demasiado tarde para tu alma. El tiempo es demasiado corto. Para la indecisión. Y la vacilación. No se detenga entre dos opiniones. Los tontos dicen que hay mucho tiempo. El diablo te dice. Hay mucho tiempo. Cada mañana tienes 86.400 segundos que puedes invertir o malgastar. Cada día el banco del tiempo abre una nueva cuenta para ti. Y no hay mañana. Ven ahora. La escritura dice. Viendo que todas estas cosas están sucediendo. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? Leí un artículo hace algunos años. De personas que se la pasaban muy bien. Y la persona que lo escribió. Que escribió el artículo decía. Beben como si no hubieran mañana. Probablemente hayan escuchado la canción. Otro tiempo. Otro lugar. Y eso es lo que probablemente el diablo susurrará al oído esta noche. Cuando los invite a hacer su compromiso con Cristo. Con cientos de miles que han de venir a Él. Satanás te dirá. Otro tiempo. Otro lugar. Este no es el momento para ti. Pero este es el momento para ti. El que estés aquí indica que es el momento. Por alguna extraña providencia y coincidencia. Dios te ha traído aquí esta noche. Y antes de venir. Usted quizás pensó que estaba bien con Dios. Pero ahora no estás seguro. Pero quieres asegurarte. ¿Quieres estar seguro? Sí. Y el diablo siempre te dirá. Hazlo. Pero en otro tiempo. En otro lugar. Pero Dios dice. Es aquí. Y ahora. En Lucas 19. Jesús nos habla llorando de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus porbelos? Escuché un poema hace algún tiempo. Hay un tiempo. No sabemos cuándo. Hay un lugar. No sabemos dónde. Que sella el destino del hombre o para la gloria o la desesperación. Alguien me escribió una carta esta semana diciendo. Estimado señor Graham. En 1957. En 1957 su cruzada llegó al Madison Square Garden. En la ciudad de New York City. Tenía seis años. Tenía seis años. Todavía puedo recordar el viaje en autobús. Las gradas de madera dura. Mis zapatos negros de charol. Todo lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando hiciste el llamado para entregar nuestra vida a Cristo. Yo estaba lista para levantarme e ir a la plataforma y entregar mi vida a Cristo. Pero lamentablemente en ese momento mi mamá me dijo. No. Cállate. Silencio. Nosotros no hacemos eso. Alguien podría verte. Y aquí estoy. Treinta y cinco años después. Y tengo el privilegio de ser cristiana. Y ser un consejero en el suelo. Y mi oración es que nadie se quede en su asiento. Sino que se adelante para recibir a Cristo mientras haya tiempo. Gracias por traer tu cruzada de nuevo a esta área. Mis recuerdos de ese tiempo. Cuando yo tenía seis años. Están llenos de emoción. Estaré orando por ti. Esta semana. Dios te bendiga. Hay un hombre de esta área. Que Cliff Barros me contó por teléfono hoy. Que su familia le había urgido para que se quedara aquí. Pues él no era creyente. Y él se propuso a decirle a todo el mundo que no creía en Cristo. Pero él no se quedó aquí. No quería los reclamos de Cristo. Así que se fue a las islas Bahamas. Y esta mañana murió de un ataque cardíaco. Él tomó su decisión. Ahora es tarde para tomar una nueva decisión. Su decisión fue tomada. Pero ¿cuál será tu decisión? ¿Será sí o no a las reclamaciones de Cristo? Cristo murió por ti en la cruz. Y resucitó. Y luego. ¿Qué tienes que hacer para recibir a Cristo? Primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Esto significa decirle a Cristo. Señor reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Y estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir. Quiero servirte, reconocerte y entregar mi vida a ti. Te necesito Señor. Yo quiero hacer mi compromiso contigo. Y esta cruzada que ves nunca más la volveremos a tener. Nunca más volveremos a estar en este auditorio. Y tú estás aquí esta noche. Y voy a pedirte que vengas ante esta plataforma. Y no importa que estés en los balcones. No importa que estés en el coro. Solo te tomará un minuto. Voy a hablar contigo. Te daré algo de literatura. Y luego podrás volver a tu casa. Ven porque este es el tiempo aceptable para ti. Tus días se están acortando. Y quizás nunca más vuelvas a tener esta oportunidad. No desperdicie la oportunidad que Dios te está dando hoy. Debes ser públicamente. Debes ser públicamente. Pues Cristo murió por ti públicamente. Escupido, abofeteado, la chusma delirante y juriándole. Públicamente lo hizo por ti. Y Él dice que si tú no te avergüenzas de Él. Él tampoco se avergonzará delante de su Padre de ti y de sus ángeles. Solo debes venir por fe. Y fe significa compromiso. Que estás dispuesto a rendirle tu vida a Cristo y apartarte de tu pecado. Y a confesarle públicamente. Ven ahora. Este es tu tiempo. Por favor, ven ahora. Estaré orando por ti. Estaré orando por ti. Estaré orando por ti. Estaré oando por ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias.